¡Hola amiguitos! La historia de hoy se titula ¿Hablas? Busca en tu Biblia Números capítulo 22 versículo 38. Mi Biblia dice así, ¿Qué te he hecho? Con esta van tres veces que me pegas. Escuchemos la historia de hoy. Balaam era un profeta de Dios que decidió guiarse más por la ambición que por su obediencia a Dios. El rey de Moab le pidió que maldijera al pueblo de Israel porque tenía miedo, sabía lo que habían hecho contra los otros pueblos. Cuando Balaam iba camino a cometer esa hazaña contra los israelitas, notó que su burrita se apartaba del camino. Pero que al golpearla regresaba a la senda. Lo que Balaam no sabía era que la burrita había visto a un ángel con su espada. Al llegar a un lugar angosto, el ángel se paró y la burrita se echó. Balaam volvió a pegarle con un palo. Entonces la burrita le habló y le dijo, ¿Por qué me has pegado tres veces? Balaam enfurecido le contestó que ella se había burlado de él y que de haber tenido una espada en su mano la hubiera matado. Quiero explicarte que no es que los animales hablen, sino que Jesús lo permitió con el propósito de llamar la atención del desobediente profeta. Los ojos de Balaam fueron abiertos y pudo ver al ángel con su espada, que lo detenía para que no cometiera el error encomendado contra los israelitas. ¿Sabes, amiguito? Hay ocasiones en las cuales reaccionamos como Balaam. No nos damos cuenta de que Jesús nos pone diferentes obstáculos y hasta personas para librarnos de accidentes o de diferentes situaciones lamentables. Ahora vamos a orar. Junta tus manitos, cierra tus ojitos. Querido Dios, te doy muchas gracias porque siempre mandas a tus ángeles, a personas y hasta animales para protegernos y para que podamos obedecerte. Te pido que siempre me ayudes a andar en el camino correcto y a obedecerte solo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima historia, niños, y recuerden que los animales nos enseñan.